Ya no sé cómo mirarte Ni qué decirte ni qué hacer Pa' que tú me quieras Ya no sé cómo olvidarte Cómo sacarte de mi cabeza Porque haga lo que haga Ya no vale para nada Y si pierdo una batalla Nunca pierdo la esperanza Nunca tiro la toalla Pero al final Lo que quiera Dios que sea Será Dejaré que el tiempo pase Y lo que tenga que pasar Que a veces la vida Hay que sentarse y esperar Pero si no te tengo Yo no quiero nada de nada Lo que quiera Dios que sea Será Dejaré que el tiempo pase Y lo que tenga que pasar Que a veces la vida Hay que sentarse y esperar Pero si no te tengo Pero si no te tengo Pero si no te tengo Yo no quiero nada de nada Que yo no quiero nada de nada Y esperaré Sin miedo a que tú vuelvas Con la esperanza viva Pa' verte mi vida entera Y sentiré Y sentiré Pero si no te tengo Yo no quiero nada de nada Yo no quiero nada de nada Una pena